Y la Unión de Periodistas y Comunicadores en Santiago fue juramentada y presentaron un programa de profesionalización a favor de los trabajadores de la prensa con el fin de que estos puedan desarrollar una labor más eficiente que contribuya al fortalecimiento del sistema democrático nacional. El presidente de esta entidad, Juan Abreu, en el marco de la juramentación dio a conocer que la Unión canaliza una serie de acuerdos con varias universidades en busca de facilidades para los comunicadores interesados en su profesionalización. En la tarde de hoy va a dejar instalada la filial número 31 en la zona norte. Como decía Juver que anteriormente, tenemos tres filiales en el este, dos en el sur, cuatro en Estados Unidos y uno en Puerto Rico. Y ya que se va hoy, vamos a dejar la número 31. De igual modo, Abreu anunció facilidades para que los profesionales de la comunicación puedan hacer maestrías y diplomados, tanto en la República Dominicana como en Cuba y otras naciones. La directiva de la Unión de Periodistas y Profesionales en esa provincia es integrada por Gilberto Hilario como vicepresidente, Antero Paulino como secretario de la organización y Erickson Martínez como relacionista público.